¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien habéis visto en el título del vídeo Hoy, amigos y amigos, vamos a jugar con la P.D. Erroni Porque yo no sé vosotros, pero la verdad Yo noto que este arma En este parte de mitad de temporada la han tocado un poco En... lo que es el tema De manejo, en lo que es el tema de De retroceso, ¿no? Ahora, como tal Veo que es más fácil utilizar este arma, fijaos En el retroceso que tiene, tipo, creo que Es más fácil utilizarla, sin más Y la verdad que me parece, pues bueno Muy pero que muy top, sinceramente, así que nada Vamos a jugar una partida con ella Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Dejadme a vosotros en los comentarios si vosotros también notáis Que la P.D. Erroni se... bueno Se maneja mejor, en general, ¿no? Porque yo la verdad que sí Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos allá Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Me gusta, vamos allá En verdad poner eso ahí, cuando hay un puto muto al lado Pues yo creo que muy de listo no es Sinceramente, ¿eh? Tipo Te digo... hace un poco Bola Ojo atrás, ¿eh? Ojo atrás porque tiene a Maru El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Ok He notado carna ahí, ¿eh? Para esto se diseñó FIBA activada ¿Vale? ¿Vale? Todo el gente conmigo, ¿eh? Me está jodeando, diría Voy avanzando, roja Avanza Vamos a aguantar No voy a ir Es que me va a pushear y me lo quiero llevar, tío Malo Vamos a hacer esto Bro A pushear el pasillo ¿Cómo, tío? ¿Qué ha hecho? Un pavo aquí Tío, la Maru La Maru me está volviendo completamente loco Te lo estoy diciendo completamente en serio La Maru me está volviendo completamente loco ¿Se puede morir ya la Maru, por favor? Tenemos un dron Buena puntería Vale Es increíble esto Muerta No me lo puedo creer No me lo puedo creer No se muere nadie Dios Tío, pero esa Maru y esa Diana, tío La madre que me parió Que por culo estaba andando, loco Hostia puta, tío La madre que me parió Que si una y otra dando por culo toda la ronda, tú Moviéndose de un lado para otro, tío Me volvían loco Hostia puta, hermano Madre de Dios, tío Qué pereza, tú Dios, quédate en un sitio quieta Y que te meta la hostia, coño Parece una serpiente, loco No paraba de dar vueltas, tío Joder, de verdad Madre de Dios Toma, hostia Le han pegado la puerta, tú Increíble, tú La madre que me parió, tío Hostia Qué mala hostia Qué mala hostia me ha puesto, tío Joder La Maru y la otra, coño Dios, parecían serpientes Tocando los huevos, loco Joder, de verdad Qué tensión, hermano Me cago en mi puta madre, tú Hostia puta, loco Joder, mira, mira, de verdad Qué pesa, hombre, tío Dios Joder Me duele la puta cabeza, tío Encima me tengo que encontrar dos pavos así, bro Váyate la gente, de verdad, eh Tipo, es increíble, loco Es increíble cómo juegan algunas personas, tío Es una barbaridad Vaya barbaridad, tú Dios Qué locura, macho Ahí está el puto brón, ahí está Ah, que no Bueno, vale, tío Vale, tío Ok, tío Ok, tío Ok, increíble, tío Increíble, tío Ah, gente, vamos allá Venga, va, otra partida difícil, tío Vengo de una partida muy tocaplotas Pues sí, está exactamente igual Vamos a ver si vengo a ganar esto, tío O sea Vale, han pusheado esto, ¿eh? Estoy recargando ¿Me ha dejado en yo? No Ah, got me No me Vale Mi colega cermente, ¿dónde está? Mi hermanito, ¿dónde está? ¿Ha muerto? Sí, ha muerto, vale Pues ya está Ya no tengo Sí, no, no Está escondido la perra Bueno, soy yo Últimos atrás Últimos atrás On the stairs 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 Pavo literalmente quieto, ¿buena? Último encierro En astronomía, vale Buena, chavales, buena Buena, chavales, buena Buena, venga Vamos a tener que tomarlo Tomarlo con Vamos a tenerlo Hermano, no sé hablar Vamos a tener que tomar esto en serio, tío Nos lo vamos a tener que tomar en serio porque Porque es que si yo no vamos a ganar Vamos a ganar La verdad Los del otro equipo no son malos Ah, es que son los mismos de la anterior partida No me lo puedo llegar a creer ¿Qué cojones? Son exactamente los mismos que lo de la otra partida Por eso digo, es que juegan como su putísima madre Es increíble Bueno, para la gente que no lo sepa Supongo que lo habréis tenido en el canal No sé cuándo se publicará este vídeo Juegué una partida en consulado con Blackware Donde había un mozi que era muy listo Bueno, pues ese mozi y sus colegas son estos ¿Vale? Y son unos hijos de la gran puta La verdad, porque son muy listos Juegan bien Pero son unos tremendos hijos de la gran puta No hay otro nombre Y son unos cabrones Son unos putos cabrones Y nada Bueno, pues eso La verdad Son tryhard Le gusta lo que le encanta Pero bueno, a mí de vez en cuando También me gusta ponerme serio en alguna partida Aunque por supuesto vaya en desventaja Porque estoy jugando con cuatro gris Con los cuales no me estoy comunicando absolutamente nada Y esos están en primade Pero bueno Por cierto, se les ha ido uno Tipo, no están todos en primade Son cuatro en primade Antes eran cinco Supongo que se habrá ido uno Pero literalmente eso, ¿no? Pero bueno Nada, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Vamos a levantar esto Va a quedar una partida guapa Yo lo digo Pero claro Voy a comentar Pues eso Menos de lo normal Menos de lo que me gustaría Pero Va a quedar una partida guapa Va a quedar una partida guapa Ya lo digo yo Venga, va, amigos Vamos a ver qué Qué podemos hacer Me gustaría ganarla, ¿eh? Me gustaría ganarla La anterior partida la hemos ganado cuatro o dos A ver si esta También la podemos ganar Con un resultado parecido Eh... No, aquí me rompe el aparato Vale Ahí no me lo rompes Vale, perfecto Vamos a poner esto ¿Aquí? No, aquí No me hace el efecto que yo quiero No, no lo voy a poner ahí No lo voy a poner ahí No lo voy a poner aquí Lo voy a poner ahí Sí Para que no me entre Para que no me entre esto Vale Y voy a poner Otro aquí Voy a poner otro aquí Sí ¿Por qué no? Vale, bueno Vamos allá Vamos allá, amigos A esa peña le gusta lo que le encanta Vamos allá Vale Estaba entrando todo por abajo Estaba entrando por abajo Fos de milagro, hermano Dispositivo listo Vigilad la puerta Tengo uno cerca En la puto suda Tengo la finca por aquí, bro No sé si se me han cargado Vale Bueno Bastante bien, ¿no? Vale, tenemos uno en Master Vamos a aguantarle al Master Vale, está abriendo el pago ¿Lo matas? ¿Vana? No No mata Vale, están los dos Los atacantes han localizado Una bomba ¿Vale? Queda un enemigo La madre que me parió Que casi muero ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! Casi muero Yo casi la europeo De una manera Porque si moría ahí Estaba jodido, ¿sabéis? Pero bueno Muy bueno, amigos Me gusta Son cuatro Vamos que se desmotivan Vamos que se desmotivan Vamos que se desmotivan Que a esta gente Me la follo yo Joder Buena, hostia Buena, joder 2-1 Va Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lo que me encanta Me gusta 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 ¿Qué no pillamos? Vamos a pillarnos Hermano Me sudo la polla Voy a jugar con un operador Que me mole Voy a jugar con un sledge Amigos Van a ir a aviación Si no se pilla un breacher Me lo pillo yo ¿Vale? Me lo voy a tener que pillar Sí Me lo voy a tener que pillar Porque Lo vamos a tener que necesitar ¿Sabéis? Me voy a tener que necesitar Me voy a poner un ace Amigos Me voy a poner un ace Y vamos a ver Qué podemos hacer Y lo voy a tener Me lo voy a tener que pillar Me lo voy a tener que pillar Porque si no Porque si no está jodido esto Me voy a tener que pillar Sí Bueno No pasa nada Me lo cambio y ya está Es lo que hay Es lo que tiene Aunque igualmente van a tener Electrificado Pero bueno Es lo que hay Supongo ¿No? Vamos allá amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Esta es la nave acción Podría guardar el drone Por aquí ¿No? Antes de justiciarlo Prefiero guardarlo Vamos a guardar el drone Por aquí amigos Y vamos a ver Qué podemos hacer Partida complicada esta Partida complicada Yo os lo digo La anterior ya ha sido Complicada ganarla Pues esta La madre que me parió La madre que me parió Pero bueno Pinta bien Pinta bien Los de mi equipo ayudan Que es importante Así que la verdad Que está guay Está guay Me gusta Vale perfecto Bueno tienen que ir Claramente Así que No nos va a servir De mucho un ace Pero bueno Me he respawnado mal Incluso Es lo que hay Es lo que hay Supongo Vamos allá Os pongo la ventana Es Importante Vale Vale perro No sé Vale Si me tienes ahí Holdeando finca Con tu permiso Voy a hacer una cosa guapa Ahora estamos en Hay uno de muebles Hay uno de muebles Lo mato Lo mato No sé si se baja Sí Es ahí Qué suerte has tenido Que te pillas subiéndote Qué suerte has tenido Que te pillas subiéndote Vale Es que aquí No tiene que haber forzado esto La madre que me pare Vale A ver Vale me gusta Vamos a entrar Vale Ok Ok No 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 ¿Y sabéis por qué he muerto? Porque me ha pegado el puto caído, tío Me ha pegado el puto caído, el puto bandit Lo que hubiese ahí y el mute, el smoke Sabía que estaba ahí, bro Entonces se ha girado y por eso yo he paniqueado, bro Porque literalmente Es aquelera muy importante, tío Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Le he cagado mucho, tío Le he cagado mucho, ha sido rotundamente fallo mío, tío Le he cagado mucho, tío Qué mala suerte Bueno, van a ir a trofeo Van a ir a trofeo Está difícil esto, eh Es aquelera frío, chavales Si no hubiese sido por el puto bandit, tío Me lo hacía, loco Pero bueno Es lo que hay, amigos, es lo que hay Vas a ver dónde está, van a estar en trofeo, ¿no? Lo más seguro Qué pena, loco, tío Ay, de verdad Bueno, no ha pasado Vamos allá, tú A ver, podríamos pushear chimenea, ¿no? Y podríamos pushear aquí Y entrar rápidamente Tomar todo esto rápido ¿Sabéis? No es mala esa tampoco Antes que entrar por dos victorios Que van a tener que ir Yo prefiero ir a fradear ¿Sabéis? Pues prefiero ir a fradear yo La verdad De hecho es lo que vamos a hacer Qué bajones De hecho es lo que vamos a hacer Aunque tienen castle Pero bueno ¿Tienes valquiria? ¿Dónde has puesto esa cámara? Qué perro Qué cabrones Con castle y todo, tío Bueno, vamos allá, amigos Vamos a ver si podemos pushear esto Vamos a ver si podemos pushear esto Vamos allá Tenemos una valquiria por aquí salvaje Lo más seguro Yo creo que 100% por aquí Tenemos una valquiria Porque me ha visto el drone Y venía por acá Sí Es on the spot On the spot Me pensaba que me iba a piquear Sinceramente Conociendo a esta gente Pueden estar por aquí Así que voy a bromear todo esto Vale Una vez por aquí Voy a avanzar Vale Tengo 40 de vida Me he quedado una de vida Me interesa Sí, me interesa Vamos Sí, señor Nice Qué buena, amigos Buena, Ronda Me gusta Sabía que iba a venir uno por flotación Y por eso he hecho prefer Amigos Qué buena, qué buena Vamos ahí Nice Tú Me he quedado una de vida Gente Quitaba 40, ¿no? La La esto, chavales Quitaba 40, ¿no? Me he quedado una de vida ¿Cierto? Ay, bueno Ha salido bien igual, ¿eh? Me gusta Ha salido bien igual Perfect Vale Me ha pillado otro sledge Porque van a ir trofeo Y le podríamos hacer exactamente lo mismo La cosa es que no sé cómo lo van a jugar ahora ¿Sabéis? No sé cómo lo van a jugar ahora Pero bueno Vamos a ir directamente con la ronda, amigos Y vamos a ver qué podemos hacer Están en cocina, chavales Vale, pues perfecto Tenemos un sledge Así que le podemos ir para arriba O directamente podemos pushearle el punto, ¿eh? También te lo digo O perfectamente podríamos entrar aquí Y pushearle punto, ¿eh? Chavales Lo podríamos hacer perfectamente, la verdad ¿Cómo está esto? Esto está limpio, ¿no? Sí, todo esto está limpio Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a llevar cuidado con mi, ¿no? Vale Tenemos por aquí el caseto Sí, tenemos por aquí el caseto ¡Para! ¡Para! Vamos a aguantar Tengo dron Ojo porque puede pushear He's pushing Tengo dron Seguimos Uno por atrás Bueno, entramos ¡No! One is injured One is injured Vigente ¿Hay uno injured? No, me lo puedo creer Que vayas a perder esto Nice Vigente, pom On, eh ¡Nice! ¡Vamos! ¡Gente! La exiguración se lo dice Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima ¡Vamos ahí! Dios, quería ganar esta partida Y la hemos conseguido, amigos Muy buena partida ¡Qué bien jugado! ¡Joder! Sí, señor Nice ¡Wow! Dejadme abajo en los comentarios Si la pedis ¿Creéis que la han tocado o no? La verdad que yo creo Que sinceramente Está bastante, bastante bien Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!